Manos arriba, el que está pisteando esta noche. ¿Dónde estamos Julio? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ok, levante la mano, en el cielo de Puebla aparece el drone invasor filmando esta noche. Manos arriba, manos arriba, manos arriba, 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 y ahí va, y ahí va. Manos arriba, 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 el escándalo, el grito poblano. Arriba el pueblo, mi amigo. Los solteros, manos arriba, las solteras, manos arriba. Un chiflido poblano, un chiflido poblano. Estamos prometiendo para el mundo. Un chiflido poblano, un chiflido. Muy amables, gracias por estar con nosotros. Los que están pisteando, no lo cojen. Manos arriba, los que están pisteando, por favor. Manos arriba, manos arriba. Muy amables, muy amables, público de todas las edades. Les damos la paz cordial bienvenida. Los invasores de Napoleón. Estamos muy contentos de estar en Puebla. La segunda casa de invasores de Napoleón. ¿Cómo estamos acá por este lado? Oiga. No, no se oye, no se oye, no se oye. Muchas gracias. Gracias. Vamos complaciendo a todos los que están cumpliendo años. Celebrando algo en especial, con mucho gusto. ¿Cuál va a ser mi querido Juanito? Ok. Que el público lo premie, o el público lo demande. Con esta melodía, los invasores.